Rayboot, repara problemas de tu iPhone en iOS 11, es una herramienta gratuita para corregir errores de todos los dispositivos iOS con un solo clic Repara el boot infinito, pantallas negras, pantallas congeladas y más, para más información, link en la descripción Hey, hola gente de YouTube, yo soy iBrunkiesApps Y bueno chicos, en este hoy les voy a traer un genial tutorial de cómo ganar dinero con tu dispositivo iOS o Android Utilizando una simple aplicación Bueno chicos, antes de comenzar con este video vamos a ver si llegamos a la meta de 1000 likes Así que, pues bueno chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este video Y bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a la siguiente página que les voy a dejar en la descripción En los comentarios y también va a estar apareciendo aquí en la pantalla para que ustedes, pues no, obviamente no se pierdan Como ustedes pueden ver, vamos a darle en ir y nos va a aparecer lo que viene siendo la siguiente página que se llama Feature Points A mi punto de vista es una de las mejores páginas para conseguir recompensas y de una manera súper fácil y súper rápido también Como ustedes pueden ver aquí, pues lo único que tenemos que hacer o de lo que se va a tratar, lo que viene siendo esta página Va a ser de descargar aplicaciones, probarlas durante 30 segundos, un minuto Y una vez que la hayamos completado, pues simplemente regresar a la página y esperar a que nos den lo que es la recompensa Cabe destacar que esta página funciona perfectamente, nos va a otorgar lo que vienen siendo los puntos Como ustedes pueden ver aquí en la siguiente sección, nos aparece la sección de Rewards o Recompensas Como ustedes pueden ver aquí tenemos pues las tarjetas de Amazon, PayPal, iTunes, etc, etc Para canjearlas es muy simple, únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar cualquiera de ellas En este caso voy a canjear un dólar de lo que viene siendo Amazon para que ustedes puedan ver que funciona perfectamente Los códigos son funcionales, no es aplicación que no te va a funcionar o que tal vez lo vas a estar utilizando Y que el código no va a funcionar, no, la verdad es que sí va a funcionar perfectamente el código Como ustedes pueden ver ya lo he copiado, ahora vámonos a Amazon para pegarlo en lo que vienen siendo los códigos de Amazon Y ahí vamos a poder ver que el código se canjea perfectamente, no hay ningún tipo de problema, va a funcionar a perfección Así que pues igual pues ustedes simplemente lo que tienen que hacer es ir probando aplicaciones Y ir recomendando si su primo tiene un iPhone, su prima tiene un iPad O sea pasarle su código, descargar una aplicación o dos con lo que viene siendo el dispositivo de su amigo o su primo Y ir así pasando lo que viene siendo su código Como ustedes pueden ver aquí ya el código se ha aplicado y ya tenemos pues un dólar extra a lo que viene siendo nuestra cuenta de Amazon Así que bueno chicos también como ya les había comentado la opción más importante de esta aplicación es compartir lo que viene siendo nuestro código Ya que con este código vamos a poder conseguir amigos cuando descarguen o instalen lo que viene siendo la aplicación esta Bueno no sería instalar, más bien sería entrar a la aplicación o entrar a la página Cuando ellos entren pues a ti te van a recompensar por haber invitado gente Es la verdad que muy fácil, muy sencillo y funciona de una manera perfectamente bien La verdad es que no tengo ningún tipo de problema por este estilo Así que pues bueno chicos antes de terminar con este video les dejo también mi Twitter para que vayan y me sigan A ver si llegamos a los 10 mil seguidores Así que pues bueno chicos hasta aquí el video Ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te va a ser viva sabes dale like Ponlo en favoritos o cualquier sugerencia acá abajo en la caja de comentarios Y pues bueno chicos sin nada más que decir yo me despido Yo soy de Brunquistad Recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye Repara problemas de tu iPhone en iOS 11 Es una herramienta gratuita para corregir errores de todos los dispositivos iOS Con un solo clic Repara el boot infinito, pantallas negras, pantallas congeladas y más Para más información link en la descripción ¡Suscríbete al canal!